¡Activision presenta un gran éxito del pasado! Desarrollado por Vicarius Visions. ¡Es Crash Bandicoot! ¡Es Crash Bandicoot! ¡Muy buenas para todos! ¡Sí, yo soy Macamere y esto es Crash Bandicoot Insane Trilogy! Sí, porque tenemos los tres juegos de Crash Bandicoot, pero esto es el remaster, loco. Hicieron todo el juego de nuevo. Bueno, yo estuve jugando la primera parte, pero es un juegazo, loco, haber recordado tantos años, weón, para los que amábamos, loco, a Crash Bandicoot, weón, este juego les va a ser el día, weón. Bueno, van a ser felices con esta mierda, loco, weón, porque lo hicieron filete con churumadre. Ya sé que lo vamos a estar probando, loco, ahora porque no tanto va a hablar, weón, y vamos a ir para allá. Bueno, las voces del principio, discúlpenme, pero aquí lo voy a poner en inglés y quería leer igual, en español. Bueno, ya, vamos a poner nueva partida porque vamos a empezar solamente desde el principio, loco, weón, para que ustedes vean la magia, loco, que han logrado estos hijos de puta de Activision, loco. Activision son los padres, por ejemplo, de todo lo que fueron los Call of Duty, pero los Modern Warfare, de los antiguos, pues, weón, donde quedó eso de que a uno de corazón le gustaban los juegos de vida, donde había una historia, loco, adentro. Así que, los locos de Vicarious creo que son los que pusieron el motor gráfico, no estoy muy seguro, pero hicieron, weón, una maravilla de juego, loco, una maravilla de juego. Así que se los voy a estar mostrando con toda la felicidad del mundo, loco, y espero que les guste, weón, el video, con churumadre, porque a mí me gustó mucho, weón. Juegazo, loco, más encima tenemos los tres juntos, ¿cachai? Yo pensé que iba a salir uno, después de otro año, otro, y así, pues. Así que para el canal, loco, este es un estrenazo, espero subir el video lo antes posible, loco, para que ustedes lo vean, y vean, loco, la calidad del juego, culiado, loco, la embarró, súper bonito. Pero, doctor Cortex, aún no sabemos la causa de los anteriores fracasos. ¡Idiota! Este marsupial va a ser mi general y liderará a los comandos Cortex en la dominación del mundo. Esta vez, gobernaré de verdad. Estamos más cerca que nunca. ¡Rápido, al vórtice! Doctor Cortex, el vórtice no está listo. No sabemos lo que podría hacer. ¡Otro fracaso! ¡Capturadlo! ¡Preparad a la hembra marsupial! ¡Ya, conche nomás! ¡Comenzamos! ¡Te, te, 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 weón! ¡Qué bacán! ¡Cáchense la gráfica que tiene esta weá, loco, ahora, por favor, loco! ¡Weón, es lo mismo, weón, es lo mismo, pero mejorado así 100%, loco, a lo que estamos acostumbrados, weón, miren. ¡Weón, me os salto, weón, gráfico de la Play 1, Play 1, pues, weón! A lo que tenemos ahora PlayStation 4, weón, sistemas de PC avanzadísimos, weón. ¡Uuuh, la weá, la raja, weón! ¡Les va a encantar esta weá! ¡Ya! Mira, si no me acuerdo, a ver, mmm, puta, perdí el weón. Es que, weón, a parte que tiene como otra cámara parece, como que pierdo la perspectiva de qué tan cerca están los weones. Ya, me acuerdo que hay que comernos todas las cajas para que agarremos como un diamante. Ya, pero, me acuerdo que yo podía como tirarme de guata, ¿se acuerdan? Pero no puedo hacerlo con los... No puedo hacerlo. A ver, quizás tengamos configuración del juego, ajuste predeterminado, no, sistema, control del teclado. A ver, moverse, avanzar, saltar, atacar, deslizarse y agacharse, botón derecho. Estado, inventario, equipo... Ya, esto está como hecho para el puro teclado nomás, no para el control, quizás ese es el problema. A ver, pero vamos a ir avanzando, a ver qué pasa. Creo que con uno de estos me podría arrastrar, pero no puedo. Es que me decía, espérate. Ajuste el sistema, teclado, espérense, una paja esta wea, pero... Deslizarse y agacharse. A ver. No, no me pesca tampoco el botón derecho, o sea... Es que no sé qué pasa. A lo mejor es una habilidad que tengo que conseguir después, es que no me acuerdo en realidad. Saltar, barra espasadora, atacar, botón izquierdo, ya... Ninguno... Ok. Ajuste predeterminado, guardar control... No, cancelar. Saltar, pasos, veloces, mayúscula... Mayúscula... Es que... A ver. Dame un segundo. Voy a ver si... Es que es una paja estar jugando con... No. No, no sé por qué no funciona todo lo que les he estado diciendo, pero bueno. Después vamos a averiguar qué es lo que pasa. Pero por lo menos lo básico sí funciona, que es... Pegarle a todas estas cagaditas, weón. A las tortugas. Ya, weón. ¿Qué me dicen hasta ahora, chiqui? ¿Me sorprendió el juego, weón? A mí, la verdad es que me sorprendió. Está muy, muy bonito, weón. Ya. Las manzanitas son importantes también, como para generar mucha más vida, ya. Y... Y romper todas las cajas. Vamos a intentar romper todas las cajas, pero nivel dio aquí. No, puta, la weón. Ah, ja, ja. Ya, vamos otra vez. ¡Burbega! Weón, que era genial cuando teníais las tres máscaras. Muchos más se van a acordar de esto, loco. Sus padres, loco. Sus padres se acuerdan de esta weón. Así que si están viendo el video, llamen a sus papás para que vean el video. Ya. Este es como un retro del año. Una weón así. Ya, vamos a intentarlo otra vez. Y si no, me sale la segunda. Lo que he hecho es que me quedo callado cuando es la hora de concentrarme. Me quedo callado, no puedo hablar. Ya, le hicimos. Vamos a devolvernos por aquí para romper todas las cajas que nos van quedando. Para ver si sacamos el diamante que le estaba mencionando. Puta, la weón. No lo vi. Vendrá otra tortuguita por aquí. Por aquí, por aquí. Ya, listo. Ahí llegamos a la intersección. No, me wey. ¿Qué me falta? ¿Me faltó una caja? What the fuck? ¿Y dónde estaba, weón? Una caja me falta. No, ya aquí no hay más cajas, po weón. Me falta una caja. Puta, me voy a devolver, weón. Cabro. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Porque hay que hacerlo, ¿cierto? Antes tenía doble salto. Pero yo me acuerdo que el doble salto lo conseguí ahí una vez. Ganándole a un mono, parece que... En específico. En específico. Ya, eh... Puta, ¿dónde estará la otra caja, weón? 49. Ya. Ah, ahí estaba, weón. Puta la, weón. Creo que era esa. No me acuerdo. Ya... ¿Y cuántas cajas llevo? Debería... No. No me muestro la contabilidad aquí. No. Puta madre. Ahí está. Ahí está el diamante que les decía. Uh-huh. Bien. Ya. En las otras etapas también hay diamantes. Siempre hay que romper todas las cajas. Pero... Cero llaves. Uno tiene que, ponte tú, terminar el juego primero. O ganarle a enemigos específicos, como les decía yo. Y volver a las etapas. Porque hay un diamante que creo que te dan por pasarla rápidamente. Weón, miren la isla que se ve hermosa, loco, weón. Iiiiih. Ah, weón. La raja lo que crearon, loco. Ya, vamos a jugar la segunda etapa. Para mostrarles, loco, lo magnífico que es esto. Me acuerdo. ¿Se acuerdan de la piedra esa que te seguía? O después, en una cueva, el dinosaurio. Wow. Y nos queda el 2 y el 3, más encima. Aquí vamos a jugar Crash Bandicoot, hermanos. ¡Búrbega! El TNT, mira. Ay, el sonido característico, weón. Miran las ardillas, po, weón. Antes era una ardilla cuadrada en Play 1, weón. Una ardilla cuadrada. No había ni sombra, weón. Aquí hay sombra, weón. Hay vida en esta, weón. ¡Oh! Qué buenas las plantas carnívoras. ¡Oh, miren esa, weón! ¡Uhú! ¡Ah! Me acordé de esas caritas. Weón, pero cacharon al principio cómo cambió la novia de Crash. Weón, 100%. ¡Uh! Qué buena esta bola. ¡Uhú! Aquí pasaba y desapercibió. Sí, pero como la estrellita del Mario Bros. ¡Paparapapam! ¡Pam! ¡Uhú! ¡Oh! Y arriba había algo, ¿no? Puta madre. A lo mejor tenía... Me podía... ¡Honda subir ahí! ¡Pare, pare, 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 pare! Esa era la cosa, ¿eh? Pero si me mato, apareceré con... A ver, vamos a ver. Nos vamos a arriesgar. Nos vamos a arriesgar. Quizás podamos saltar allá arriba. Ah, por aquí. ¿Y si le pego? ¡Oh, mierda! ¿Dónde estaba, weón? Oh, está muy, muy arriba. ¿O no? Está la mierda para arriba. ¿Es como llego allá? No, no puedo. Bueno, no sé. Quizás es como les decía yo, pues tengo que pasarlo en otro tiempo, pero ya de aquí yo creo que no vamos a poder conseguir todas las cajas, yo creo. Porque ya se nos quedaron unas pocas arriba. Supongo que hay unas pocas arriba. Aquí le pegamos al medio. ¡Oh! Ya, vamos a ver qué podemos hacer en esta cosa. No, no sé. ¡Imposible, weón! ¡Imposible llegar tan arriba! Aparte es que es como para saltar más encima, weón. ¡Uh! Casi me pesca la weón. ¿Dónde morí? Ah, acá. Bueno, ahora la vamos a hacer. Esta weón no es difícil. ¡Vaya, se a la concha! No, es que está muy, muy arriba. ¡Ahí sí! ¡Ja, ja! ¡Boom! ¡Baby! ¡Boom! Otra vida más. ¡Y éjale! ¡Ah, miren! ¡Uh, buena! Ya. Aquí parece que solamente comemos caja y... O sea, comemos manzana y rompemos las cajas. Ahí está. Hoy los tiempos de carga no... Bueno, un poco más elevado porque... gráficamente es súper mega superior a lo que teníamos en Play 1. Aparte que por el peso del juego, el peso juega... O sea, el juego pesa 25 gigas, cabrón. 25 gigas. ¡Wow! Cortes culiao se llevó a la mina. ¡No! Cinco cajas. Esas cinco cajas igual suman. ¡Bluh! Ok, aquí estamos otra vez. Tu, 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 tu. Listo, otra vida más. Tenemos ocho vidas. Muy bien. Y... ¡Oh! Nos faltaron tres cajas, po' güey. Es que tienen que haber estado arriba. O no sé cómo... Nos faltó una manzana para las 100 vidas. Tu, 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 tu. Oh, pero olvidaste tres cajas. Complicado. Voy a tener que investigar de cómo poder sacar esas cajas de mierda de ahí. Porque creo que... En el antiguo no era así, po' güey. Como que algo tiene que haber cambiado acá, po' si... La etapa que siempre me acuerdo también es como la que sale un castillo y un tipo flaco está... Que gira así como con una... Con una... Espada. Bueno, este también. Este también me acuerdo. Que teníamos que saltar por estas cositas hasta llegar arriba. ¡Uhú! Ahí está. ¡Bum! ¡Bum! ¡Oh! Chicos. Esto es Crash Bandicoot. Lo nuevo, loco. El remaster, loco. Lo que hicieron. La maravilla de juego que hicieron, weón. Me cago. Así que de repente los remaster... Bueno, los remaster en juegos de video siempre van a ser buenos. Porque... Lo jugábamos en consolas, weón. Aunque no tenían ni una gráfica. Pero para nosotros eran lo mejor del mundo. ¿Se acuerdan? Todo pixelado al mono. Pero miren como lo vemos ahora, weón. Esto se asemeja un poco al Crash Bandicoot que lograron hacer para PlayStation 2, me acuerdo. Que era un Crash Bandicoot que nunca había visto en mi vida. Era como más chico. Era como el hijo de él. ¡Oh! ¡Qué wea! Ah. ¿Cómo lo paso? Por arriba. Ahí está. Vale. Otra vida más. Diez. Bien. Vamos. Arriba. Me caen mal los monos, weón. Toma. Oh. Otra vez. Ahí está. Uy, no. Ah. Pero ¿cómo? Mierda. ¡Uh! ¡Epa! Otra más. Vamos a ver. ¿Qué nos depara esto? Buena. Mira, no la activé. ¡Qué buena! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Fuck! ¿Cómo hago esto? Ok. Aquí con paciencia. Pero qué mierda. Ahí está. ¡Yija! ¡Ah, no! Se la llevo otra vez. Bueno, siempre se la llevo así. Creo que el final de esto es que ir a rescatarla. ¿Por qué 11 cajas? ¿Decía 11 cajas? 11 cajas. Oh, no las completé todas otra vez. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, filo. ¿Y cuáles serían las que me faltaron? Ojo, pero te faltaron... ¡11 cajas! ¡11 cajas! Sí, no, sí. Yo creo que eso fue lo que pasó. ¡Ay, ahí está la de la roca! Ya, esta la vamos a hacer. Buena, buena, buena. Sí, yo creo que eso es lo que pasa. Que hay que terminarlo. O sea, no terminarlo. Ganarle a determinado enemigo. Así como para poder... Para poder sacarlo. ¡Oh, qué linda está, güey! ¡Qué bonito! Bueno, me pregunto si... Porque estamos en gráfico. Ah, están súper altos, pues, güey. Es súper alto los gráficos, esta güey. ¡Bacán! O sea, que pide caleta. No en cualquier PC, repito. No en cualquier PC, le vas a correr. Ya. Tienes que tener las especificaciones, no? Bueno. Sobrehumanas, loco. Para que te corra este nuevo Crash Bandicoot. A los Indiana Jones. Perros, miren. ¡Uhú! Y mira, bien, bueno. Mira para atrás. Igual que el otro. También miraba para atrás y se asustaba. Caleta, mira. ¡Jale! A la mierda, las manzanas. Bien, aquí marcamos. Y si me pongo en la orilla, me pregunto si... ¡Uh, mierda! Es que, poniéndote en la orilla, como que el Crash se empezaba a balancear y se asustaba la caleta, porque pensaba que se iba a caer. Y que las manzanas. ¡Caja! ¡Uh, mierda! ¡Uh, me aplastó! ¡Ja, ja, ja! Mira donde va el Crash. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bacán! ¡Uh, me, 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 me tracé, me tracé! No, por lo menos vamos un poquito más rápido aquí andenante. ¡Salta! ¡Salta! ¡Uh, mamá! Vale, ahí vamos. Salto, salto. ¡Uh, diamante! ¡Bien! Nos comimos todas las cajas, culia. 7%, weón, completado del juego. ¡Bacán! ¡Bara-ba! Ya chicos y chicas, amigos y amigas, papis y mamis. Esto fue Crash Bandicoot, loco. Un recuerdazo, loco. Un viaje en el tiempo, pero, weón, remasterizado todo. Miren que se ve hermoso, weón. Allá tenemos... Esta es la primera isla. Yo creo que después tenemos que ir a la segunda isla de allá, weón. Si este juego me acuerdo que es muy largo, weón. Es bacán. Pero, weón, hermosísimo trabajo, weón. Requiero que comenten, loco, si les gustó, weón. ¿Qué les pareció el nuevo Crash Bandicoot, loco? Tenemos los tres juntos. Así que vamos a estar revisando, yo creo que más adelante, el del 2 y el del 3. El 3, loco. Me acuerdo que fue la wea la zorra, así, esperando localeta de año. Así que espero que les haya gustado el video, chicos. Que estén muy bien. Un abrazo grande. Weón, bienvenidos todos los suscriptores nuevos que estuve esta semana. Que fueron tres. Pero esos tres, loco, parecen como que hubiesen sido 3 millones. Así que muy agradecido, chicos. Y espero que les guste y no se arrepientan de haberse suscrito a este canal. Que con mucha felicidad, loco, se hacen los videos. Y con mucho esfuerzo, porque... Y tiempo, loco, y tiempo. Tiempo que es el que siempre falta el tiempo, weón. Entonces, yo trato de hacer videos así, ponte tú, toda la semana, weón. Cuando puedo, porque en los estudios ustedes saben. Los primeros son los estudios. Después, los videojuegos. Así que nos vemos en el próximo video, chicos. Que estén muy bien. Adiós. 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 Adiós.